La 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 y poderme enamorar Bienvenidos y bienvenidas al último programa del año 2023 en Palabras para Vivir. Ya sabéis que este es vuestro programa, este es vuestro lugar para poder hablar de esas cosas cotidianas que nos preocupan y también de generar ese deseo para seguir viviendo en el deseo. Y hoy es un día especial porque vamos a hablar de estas fechas tan especiales en las que hacemos balance de lo bueno y malo. ¿Qué significan estas fechas para nosotros? ¿Por qué son tan importantes para algunas personas? ¿Y en qué nos toca la Navidad, este final de año y el comienzo del siguiente? Que ya sabemos que lo importante es mantenernos, seguir conversando y manteniéndonos en el deseo de vivir, viviendo en el deseo. Así que bueno, nos subamos al carro de la vida y seguimos conversando en palabras para vivir. Ya sabéis que hoy es un día especial y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Así que quedaros salud y bienestar, poesía, amor, ilusión y muchas otras cosas más. Así que continuamos, continuamos. Y poderme enamorar En el hecho de relacionarse se produce amor y se produce deseo, por lo tanto es de los dos. Cualquiera de los dos puede apropiarse de eso y llevar a pasear ese amor o ese deseo con otras personas, con otras realidades. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras. Palabras para Vivir, que hoy estamos terminando el año y en unas fechas especiales. Y para ello también contamos con Clemos Luis, que es una persona muy especial para nosotros, que nos acompaña cada semana. Muchas gracias por estar, por tu permanencia, por acompañarnos, por ser parte principal también de este proyecto tan maravilloso aquí en Torremolinos Televisión y también para todas las plataformas digitales, porque necesitamos hablar y es Palabras para Vivir, para eso, para vivir, para sujetarnos al deseo, sujetarnos fuertemente. Porque estas fechas hemos dicho que son especiales, pero ¿por qué son tan especiales? ¿En qué sentido nos toca inconscientemente estas fechas? ¿A qué se refleja? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué cada persona las pasa de una manera diferente? ¿O qué de significante tienen en cada uno de nosotros? ¿De dónde vienen esas tradiciones o esos estados que a veces se reflejan justo en estas fechas? Eso vamos a ver. Muy buenas, muy buenas, Laura, muy buenas. Gracias por seguir contando conmigo para este programa. Y sí, esas fechas son impactantes, incluso para la gente que lo quiere negar, porque por ahí habrá alguno que diría, no, a mí no me importa, que no sé qué. Bueno, hay dos cosas importantes en esas fechas. Primero hay esa reunión familiar, que uno, entonces hay algunos que están más acostumbrados, que suelen ver más a menudo a la familia, hay otros que están más alejados en las fechas de Navidad. Pero de todos modos siempre hay ese movimiento, hay que hacer las compras, hay que organizar, hay que hacer los regalos. Entonces hay todo ese ruido de Navidad, que es mucho ruido y pocas nueces. Y además esa reunión, esa reunión familiar, que tiene así una atracción, que tiene esa ambivalencia, porque me gusta, pero no me gusta. Entonces cada uno lo expresa, hay unos que dicen, sí, a mí me encanta, y otros que hacen el revés. Y después está el fin de año, que eso también tiene su impacto, el fin de año. Es decir, que es como si uno se acercase a la muerte, es como una representación, tenemos que pensar que como el ser humano no puede saber lo que significa su propia muerte, no lo puede pensar, no es algo aprehensible, entonces se desplaza sobre otras representaciones de lo mortal. Y otras representaciones de lo mortal es cada vez que se termina algo. Incluso para nosotras, ¿no? Se termina el año este programa, es decir, y hay gente que es muy sensible a esas cosas que se terminan. Hay gente, entonces se termina el año, o cuando tiene que cumplir años, o cuando, es decir, todo lo que tiene que ver con el hecho de que yo me voy a morir un día. Claro, entonces el hecho de que sean las fiestas navideñas no es por las fiestas navideñas, es cómo reacciona el sujeto, cómo reacciona la persona ante las pérdidas, ante los cambios, que seguramente la reacción que se tenga en Navidad, ¿no?, todo eso afectivo, no tiene tanto que ver con la fecha, sino con todo lo que significa, y que seguramente también se repetirán en otros escenarios, ante los cambios, los fines de semana, fechas también señaladas, ¿no?, que es cómo la persona reacciona ante eso. Y también me pareció interesante esa cuestión también que has hablado de la ambivalencia afectiva, ¿no?, también de las tradiciones, de todo lo que se despliega en, bueno, en las fechas navideñas, porque, claro, también es una cosa, porque si hablamos de las tradiciones, ¿no?, sabemos que... Claro, claro. Hacemos un corte, ¿no? No sé por qué, digo por qué, pero está basa en si hablamos de la ambivalencia. Y estábamos diciendo que si hablamos de la ambivalencia, por ejemplo, en las relaciones, en las tradiciones también, ¿no?, en la cultura occidental, por ejemplo, se celebra el nacimiento de, bueno, de Jesús, del niño Jesús, ¿no?, y claro, conforme a esas relaciones, también vemos que se van repitiendo a lo largo de los años y también habla de esa circunstancia de que las relaciones se van transformando, ¿no?, uno deja de ser ese niño que recibe todo eso, ¿no?, y luego va pasando a través de los años y es el paso de los años y la transformación de las relaciones. Y, claro... Familiares. Claro. Ya no soy solamente hija de mi padre, ahora también soy tía, por ejemplo, es decir, que ya todo se ha cambiado, ya mis padres tienen nietos, ya no son los de antes, es verdad. ¿No?, cómo se va marcando ahí esas transformaciones que uno tiene que aprender a vivirlas. O como en otra situación, de repente hay un miembro de la familia que ya no está. Entonces, eso también es como se subrayan, esas fechas se subrayan. Pero lo que tú dijiste que es interesante, porque tú dijiste, no es tanto las fechas, sino es como uno está, que nosotros aquí en ese programa siempre subrayamos eso, es decir, que no es que la realidad me fabrica algo, es que yo, que a veces la realidad denuncia mi situación. Es decir, que es la realidad que viene a decirme que yo no tengo resuelto, que no sé hacer frente a esos cambios, que cada vez que hay un cambio, todo tiembla en mi vida. Es decir, si hay un trastorno en todas las cosas de mi vida, ¿por qué? Porque hay algo que no he conseguido asimilar, aceptar, porque en gran medida son cosas de aceptación. Es decir, que hay una falta de aceptación sobre la situación de ese ser humano que somos. Entonces, cada vez que me peleo, que cada vez que no puedo con esa verdad que tiene que ver conmigo, pues ahí se producen trastornos. Por eso que es importante darse cuenta que cada vez que la realidad me toca, es porque yo tengo que ir al psicoanalista. Es decir, que eso es lo que me viene a decir. Si no puedo hacer frente a una situación, psicoanalista, pero no tanto por la situación, sino porque la situación me denuncia, me dice en qué estado estoy. Claro, la situación que uno tiene, que no lo puede manejar, ni sabe cómo va a ser. En la situación te pilla y es como un terremoto, como un temblor que uno no sabe cómo va a reaccionar ante eso. Y también me parece interesante incidir, porque las navidades, bueno, parece que todo tiene que ser felicidad, amor, magia, ¿no? Bueno, digamos que es así como lo venden, ya sabemos que no es así. No se lo venden como en Walt Disney, ¿no? Claro, pero es incidir en esa cuestión del trabajo, que lo has indicado muy bien también en el tema del psicoanálisis, ¿no? De cómo uno también tiene que cuidarse, cuidar su salud mental para reaccionar de la manera más adecuada, para vivir mejor o para dar cuenta que también en todos nosotros hay un trabajo en todas las etapas de nuestra vida. Y claro, muchas veces se puede caer en esa ilusión, creer que las cosas por desearlas, uno las va a hacer, o los propósitos de año, ¿no? Que muchas veces uno tiene la fantasía de empezar algo, de hacer no sé qué, ¿no? Mucha gente se apunta de repente a una actividad nueva al principio de año. Y claro, es incidir que las cosas no solamente se quedan en los propósitos o los deseos, que si uno pone trabajo, no se va a reflejar, no se va a materializar en tu vida ese deseo. Claro, muchas veces se cae en esa situación en la que las cosas son mágicas, que por desearlas ya se van a producir, pero requieren de un mantenimiento, de un trabajo. Y claro, según también cómo se vivan las fechas de Navidad, también es producto de una inovulación. Tú no puedes pretender llevarte bien con la gente que vas a quedar cuando tú no has trabajado esas relaciones. Es decir, que todo es producto del trabajo que uno lleva haciendo durante tiempo. No puedes hacer ciertas cosas. Por eso esa idea de que cuando uno está frente a una situación demasiado perturbado, por situaciones además que todo el mundo va a vivir, cuando está demasiado perturbado, tiene que acudir a un profesional. Es que tiene que ir a ver el psicoanalista. Es que es necesario porque es como de repente tener fiebre. Es lo mismo que de repente tengo fiebre y entonces ¿qué hago? Pues voy a ver al doctor a ver dónde está la infección. Pues cuando yo no puedo vivir la Navidad de una manera normal, tranquila, que es una fiesta establecida socialmente y que bueno, me toca vivirla a punto. Pero si para mí me perturba mucho, eso es señal de que, como tú hablabas ahí de la salud mental, ¿no? Como vamos a detectar. No hace falta tampoco hablar de síntomas ahí que de repente no me impide vivir totalmente porque tengo síntomas, miedo a la muerte y entonces no puedo dar un paso. No, no, es que ya cuando estoy demasiado perturbada, perturbado frente a la Navidad, frente al fin de año, ya es señal de que no sé hacer frente a cosas de todos los años. A veces me pasa con el cumpleaños, me perturba cumplir años, un año nuevo y todo. Hay que consultar, por supuesto, por esas cosas sencillas. No esperar a que uno esté completamente obstaculizado en su vida, que ya o como hacen las parejas, que acuden cuando ya están al borde de la separación, cuando ya no se soportan más. No, hay que acudir antes. Es que ahora ves que hay una perturbación que uno no tendría porque estar viviendo esas cosas de manera exagerada, de manera exagerada. Es una fecha, bueno, es una cena en familia, bueno, es una cena en familia. Hay algo, ¿no? Ahí muchas veces se aprovecha para soltar toda esa hostilidad o toda esa rencilla que hay o esa atracción hacia el cumpleaños. O sea, que dicen que por eso no acuden, ¿no? Porque van a aprovechar la Navidad para pelear. Y dicen, no, y además es por su culpa, yo no he hecho nada. Así que aprovechan para pelearse y que da gustito pelearse a veces, ¿no? Sí, a veces las pasiones que hay de fondo habría que analizarlas, ¿no? Porque hacia ciertas figuras ya sabemos que puede haber una atracción ahí reprimida. Claro, claro, claro. Y lo que dicen los nuevos miembros de la familia... El ser humano le gusta pelear, le gusta poder expresar esa hostilidad, esa agresividad. Y a la familia es un lugar donde suele tener lugar porque me van a seguir queriendo, entre otras cosas. Y no solamente porque me van a seguir queriendo, sino también porque ahí es donde está en juego mucho la ambivalencia. Porque mis hermanos los quiero mucho, pero también los odio mucho, ¿no? Es decir, que hay... y con los padres y con todas las de la familia, la ambivalencia es muy fuerte en la familia. Entonces... Todas las cosas esas infantiles, los celos, las vidas, te quieren más, te la quieren menos, ¿no? Se van a poner en juego en forma a veces de esas conversaciones donde siempre hay un tira y afloja, ¿no? Y es interesante ahí poder separarse un poco de esa situación, ¿no? Y ver un poco las cosas a la distancia, ¿no? Yo diría que anoten, anoten en una libretita, ¿no? Ciertas frases, ciertas cosas que cuando están metidos ahí no las notas, pero que llaman la atención porque son frases que a lo mejor hay que tomar un poco de distancia en ciertas cosas para dar cuenta que vaya cosas que te dicen, ¿eh? Vaya cosas que... Como un investigador, ¿no? Que se tomen ciertas frases para ver qué se dice y de qué manera se dicen, ¿eh? Así que una época interesante. Así que feliz Navidad y feliz fin de año. Y me imagino que nos encontramos el año que viene. Por supuesto, nos encontramos. La vida sigue. Seguimos, seguimos manteniendo. Es un puente, es un puente. Muy bien, vamos a atravesar ese puente para vernos la temporada siguiente. Muy bien. Y cuatro, felicidades. Genial. Gracias. Muy bien. Un abrazo a todos. Chao, chao. 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 Y poderme enamorar. Hoy en Las Tres Claves vamos a hablar de si es bueno aprender de lo malo. Uno. Nadie nace sabiendo y solos nada podemos. Se nos transmite el deseo por aprender, no tanto el conocimiento, sino el deseo. Y claro, en ese proceso puede haber aciertos, puede haber errores, forman parte de un proceso normal. Es como si ahora que estamos caminando nos arrepintiéramos de haber gateado. Forma parte del proceso. Hay que ser más tolerante con uno mismo, con el desarrollo, con dejarnos crecer. Es a través del amor que también nos civilizamos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una frase que me gusta mucho de Sigmund Freud, que dice que si uno no puede avanzar volando, es bueno progresar cojeando. Que está escrito que no es un pecado el cojear. Dos. Cuidado porque no solo de lo malo se aprende. No es necesario. Porque podemos estar alimentando esa posición masoquista donde el sufrimiento es de lo único que vamos a aprender. Donde vamos a aprender a gozar del sufrimiento. No vamos a aprender de otra manera que sufriendo. Y eso no es así. Recuerdo en una ocasión que vino Miguel Oscar Merasa a realizar una serie de conferencias, un espectáculo. Y de alguna manera nos puso en cuestión esa situación en la que hubo alguien que decía que de los fracasos en el amor se aprende. Y el doctor dijo que no. Que se aprende de los triunfos en el amor. Es triunfando donde uno más aprende. Así que cuidado. Ojo, que hay situaciones que se repiten en nuestra vida y no aprendemos de ellas. El hombre es el único animal que dice que tropieza tres veces sobre la misma piedra. ¿Por qué hay una cosa inconsciente ahí en eso? Compulsión de la repetición. Tres. Cuidado porque hay quien toma la enfermedad como si fuera una enseñanza. Es decir, piensa como que es algo que le han traído, que le ha venido en su vida para mostrarle otras cosas o para aprender algo del recorrido que llevaba en su vida. Para poner ciertos límites, para transformar su manera de vivir. Y ojo, no es necesario llegar a la enfermedad para eso. Es decir, es un inconveniente. Es una mala solución de la persona de conflictos que tiene consigo mismo con sus deseos, con su moral, con sus relaciones externas. Que a través de la enfermedad es una manera de elaborar esa situación. Freud ya nos decía que el síntoma habla. Así que cuidado con tomar la enfermedad como una enseñanza. Y es algo que escucho muy repetidamente en la realidad. Entonces hay que tener cuidado porque de la enfermedad no se aprende. Lo que tenemos que aprender es que es una manera de reaccionar ante nuestra realidad. Cuidado, ¿eh? El cuerpo va a ser el escenario de lo psíquico. Hay dos pensadores, uno es Feuerbach y otro Spinoza. Y Feuerbach decía que para estudiar el fenómeno religioso había que meterse en el fenómeno religioso. Y Spinoza nos decía que no, que es a través de la ciencia que se estudia ese fenómeno. Es como creer que uno tiene que enfermar para aprender de esa enfermedad. No, cuidado. Uno no tiene que pasar por esa experiencia para aprender de esa experiencia. Ojo, no hay que enfermar para curarse de nada. Muchas veces la enfermedad, hemos dicho, que manifiesta la hostilidad, la ausencia de límites, la dificultad de simbolizar, de poner en palabras ciertas cuestiones que ni uno mismo sabe y que están en conflicto en la persona. Así que mejor psicoanalizarse para transformar posiciones en la persona. Porque no se aprende cuando yo digo yo aprendí de... No, es en la forma de vivir, en la forma de relacionarnos, en la manera en la que se manifiesta en mí la salud, la construcción de la salud. Ahí es donde vamos a expresar que nos hemos transformado, que hemos aprendido algo. Es en cómo vivimos, no en lo que digo de... Así que cuidado, que de lo malo no se tiene por qué aprender. Así que no nos quedemos en esa ideología que nos vamos a hacer unos sufridores natos. Así que mejor psicoanalizarse que hay muchas formas de vivir y de aprender. Buenas, pues estamos en nuestra sección Horizontes y hoy es un día especial porque ya sabéis que estamos a final de temporada, bueno, de esta temporada de este año 2023 y os he traído un texto muy importante de Cartas a mi Mujer, de Miguel Oscar Menaza, qué maravilloso este libro, os lo recomiendo, porque mira qué reflexiones más interesantes nos hace el poeta. Dice, la fecha de la carta es del 6 de octubre del 2000, viernes. Querida, comenzar una nueva vida todos los días es algo que pueden casi todas las personas, casi todos los días. Lo que no puede casi nadie es seguir viviendo la nueva vida cuando pasan las primeras 24 horas. Por eso me digo, es tan difícil a veces algún compañero de viaje, un caminante amante del camino que nos toca recorrer. Dicen los luchadores que grandes soledades abren grandes caminos, pero que solos nunca podremos algo grande. Dice, ¿quién velará mi sueño en los picos más altos de los Andes? Y nada me responde. Es por eso que no quiero llegar a ninguna cumbre, a menos que alguien, alguno, quisiera llegar conmigo. Ni sexo, ni dinero, pueden más que las altas cumbres, pero a las altas cumbres solo se puede llegar acompañado. Después, también, permanecer cuesta lo suyo. Un amor, dos amores, miles de amores para no caer. La tarde es noche en mí, en pleno invierno, pero estoy contento. Ya han pasado dos semanas de haber comenzado a vivir una nueva vida y todavía estoy en ello. Estoy contento. Gracias por existir. Muy bien, gracias a vosotros también por estar, por compartir, por existir y por que sigamos en este camino del trabajo, de la salud, del amor, del compañerismo y de la alegría de encontrarnos. Agradecer a Torremolinos Televisión, estos compañeros también de viaje, este equipo tan maravilloso que siempre están aportando y en esta convivencia tan apasionante. También a Grupo Cero, sobre todo, también en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía, donde construyo este maravilloso camino, junto a mis compañeras, al director Miguel Oscar Menasa y también agradecerles a ustedes por seguir y por continuar compartiendo y sumándonos en este proyecto que comenzó hace unos años y que llevamos por la cuarta temporada. Así que muchas gracias y continuamos en el próximo año, que es, nada, a la vuelta de la esquina. Así que puntuamos para poder continuar. Muy bien, muchas gracias y felices fiestas, feliz año para todos. Les quiero. Y poderme enamorar Del libro Yo pecador de Miguel Oscar Menasa Consejo 1 No te detengas Lo que nada lo puede lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor lo podrá tu deseo Y si tu amor y tu deseo no pueden El estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón en tu cabeza Repliegate Húndete en el mar Consejo 2 No hay que temer El mar es para todos En marea alta dejarse llevar No hacer movimientos contradictorios En marea baja dejar librado todo a la imaginación Es necesario que el mar sea navegable en todos los casos Y consejo 3 Cuando llueve hay que tener cuidado con los ángeles Suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre No hay que tener cuidado con los ángeles No hay que tener cuidado con los ángeles No hay que tener cuidado con los ángeles